Es expulsado en el minuto 60, es decir, tiene 15 minutos de segundo tiempo para jugar con tranquilidad. Aquí, toda la jugada que hablábamos de la desatención en el saque lateral. Y como no es una jugada conceptuada, bien generada, bien concebida, Julián, no te da la tranquilidad de decir, bueno, ya le hicimos uno, por mérito nuestro, le hacemos el segundo. No, es producto de la casualidad, del error. Porque el error es, si vamos a estar en los genísticos, es no forzado. Sí, efectivamente, es un error no forzado. Ahora, pero igual te permitía, hasta ese momento, ser puntero o ganar el partido, que es lo que te interesa.